¿Es dueño de una pequeña empresa que opera en California? ¿Ha sido impactado por la pandemia del COVID-19? Hasta $150,000 en créditos fiscales podrían estar disponibles para su empresa. El Crédito Fiscal del 2021 para Pequeñas Empresas de Main Street, Main Street Small Business Tax Credit, proveerá alivio financiero para dueños de pequeñas empresas que califiquen. El Departamento de Impuestos y Cuotas de California, CDTFA por sus siglas en inglés, aceptará aplicaciones en línea del 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre en la modalidad por orden de la presentación de la solicitud para apartar créditos fiscales para dueños de pequeñas empresas que califiquen. El periodo de aplicación cerrará en cuanto los créditos se hayan agotado. Estos créditos fiscales ayudarán a pequeñas empresas que califiquen a compensar sus impuestos sobre el ingreso o sus impuestos sobre las ventas y el uso cuando presenten sus declaraciones. Los créditos disponibles son limitados, así que no espere. Aplique hoy mismo. Entérese de cómo aplicar y si su pequeña empresa califica. Visite www.cdtfa.ca.gov.